La Iglesia de Jesucristo 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 Dios le dio, le dio, le dio, manifesto en su gloria y los distintos acreditaran en él. O abrazó el corazón. Abrazó el corazón. Nos leemos en decías. Pobres, todos los que entes seden, vinde las aguas, y los que no entes dinero, vinde, compran y comer. Sí, vinde, compran y sem dinero, y sin preso, vino y de él. Vídeo abundante es un señal profético de la presencia del reino de Dios en la tierra. Y a abundancia que anuncia la paz de Dios en todas las naciones. Y a abundancia que anuncia la paz de Dios en la tierra. Y a abundancia que anuncia la paz de Dios en la tierra. Y a abundancia que anuncia la paz de Dios en la tierra. Y a abundancia que anuncia la paz de Dios en la tierra. Y a abundancia que anuncia la paz de Dios en la tierra. Y a abundancia que anuncia la paz de Dios en la tierra. La necesidad de la iglesia se envolve más que en el mundo. El reino de Dios no es visto somente en nuestra liturgia y oración aprobada. El reino de Dios debe ser visto de una manera que los reyes católicos se envolvan en todos los aspectos de la vida y la sociedad. Con este enfocamiento, ya puesto en práctica, apelada de buena providencia. Nuestra Señora pede, a través de los pastilleros y las propiedades de la sociedad global, que se torne en el centro de nuestra vida, de la población y de este camino. Nuestra Señora pidió una renovación, un amor para nuestros enemigos, expresa en corazón por ellos y expresa en la consagración de la Nación para su corazón inmaculado. Fomos ordenados a integrar nuestros enemigos sobre los cuidados del corazón amoroso de María. En la misma década que ocupaba João II, el reino de la Iglesia 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 de la Iglesia, no está en la construcción y en la renovación, creación, amor, integridad y amor. En la Iglesia de 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 que no digo su corazón para su corazón en amor. Toda la vida y el corazón de la Iglesia, y manifestar la eternidad de Dios y el amor de Dios perante Él. Cuando nuestras vidas sociales y religiosas son realizadas por un único corazón de amor, un corazón batiendo en unión como el corazón de Dios, así como el corazón de Nuestra Señora en su vida nos testemunamos el poder de Dios. En la visitación de Nuestra Señora encantada del poder de Dios, que derrubó los cocológicos y levantó los humildes, y en Fátima, Él oscluyó los humildes para dar testimonios simples del mundo, el testimonio de apenas tres crianças, derrubó los cocológicos y levantó los humildes. Esta comunidad, celebrando la visita de Nuestra Señora de Fátima, puede testimoniar las muchas bandas mayores. La mensaje de Nuestra Señora, apoyando el síndrome del Padre de Dios 13, es que no hay separación entre la razón y la sociedad, no hay separación entre la división y los negocios, no hay separación entre el suceso y la responsabilidad, no hay separación entre la familia y el trabajador. Él nos llama para la oración y la integridad, para se manifestar y dar a la ación con nuestras vidas. En cuanto celebramos esta fiesta maravillosa del inicio del Ano de Fé, nos debemos, nos compromete a hacer de este Ano de Integridad y de la Iglesia. Nos dedicamos, nuevamente, a este grande llamado de Dios, desdumñada por Nuestra Señora de Fátima. Nos bebemos profundamente el río del Reino de Dios. Nos nos consagramos al corazón inmaculado de María. Cuando los profetas hablan de la Iglesia de la Iglesia, el vino de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, simplemente hablan el amor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y la justicia de la Iglesia de la Iglesia. Y en 1891, Pope Leo XIII wrote for the first time officially about the social teaching of the Church, promoting that there is a unity of life between our prayer and private devotion and our action in society. A message confirmed some twenty years later when Our Lady speaks to the humble, when she speaks to the three shepherds in Fatima, asking the humble and the lowly to pray for the conversion of Russia, to pray for the needs of the world. She also asks that that nation be consecrated as the rest of the world to Her Immaculate Heart, a heart that beats in unity with God, and a human heart by ours, though transformed into the life of Heaven, that tells us that our hearts, too, can beat in time to the justice of God. At the visitation, Mary sang about the power of God that brings down the proud and raises up the lowly. And so, in her message to the three shepherds, she uses the lowly to bring down the proud, to bring down the atheist regime of communism in Russia and the oppression of Christian peoples. And as that nation struggles for a new integrity, it is our concern to continue praying for them, in accordance with her message to the three shepherds. But more than that, in the same decade that John Paul II reconsecrated Russia to the Immaculate Heart of Mary, that destructive regime itself was destroyed. And the witness of the humble bore down, bore out the bringing down of the proud and the mighty upon their thrones. And for us, this is a lesson that there is a unity of life to us as well, that there is no difference between our prayer and our work. There is no difference between family and other responsibilities. And there is no difference between effort and responsibility. We are brought, by our Lady, to a union of life and faith. And so, it is a great joy that we can start this year of faith, together with the whole Church, celebrating our Lady's message to the three humble shepherds. A message which we embrace and renew ourselves in, as we drink deeply of the wine of the Kingdom, and consecrate ourselves and our whole lives to the sacred heart of men. Amen. We are the Lord of the Kingdom 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 of Amén. 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 ¡Gracias! 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 Tu sejais Señor de los que te digas. El dominio que recibimos por su voluntad, fruta de la vida y de la vida de Dios. Y hoy os apresentamos, y que para nosotros se va a retornar en la opción de la noción. El dominio que recibimos por su voluntad, el dominio que recibimos por su voluntad, el dominio que recibimos por su voluntad, ¡Oh Señor, esteja conosco! Señor Dios eterno y potente, y verdaderamente en Vosso pedido a Vosso salvación, da Vos gracias siempre y en toda la parte, y exultar a Vosso infinita bondad, al celebrarmos la fecha de la Virgen Santa María. Recibiendo a Vosso eterno en su corazón inmaculado, Él abreció el recibido en su celo del gimnado, quedando al almozo criado por el universo, preparó el nacimiento de la Iglesia, junto a la cruz haciendo el testamento de caridad divina, recebiéndolo de sus homens como sus hijos, por la muerte de Cristo gerados para la vida eterna, en cuanto esperaba con los apóstolos y vida del Espíritu Santo, asociando-se a las fechas de sus discípulos. Por nuestro modelo admirado de la Iglesia en corazón, elevada a gloria del cielo, asiste con amor materno a la Iglesia reta y bendita sobre la tierra, protegiendo misericordiosamente los sus brazos en camino de la Pátria Celeste, en cuanto espera la vida gloriosa por siempre. Por eso, como los ángeles y sus santos, proclamamos a Vosso gloria, cantando un soporo. ¡Santo, santo, santo, santo el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo el Señor! ¡Vos, nos miremos el Señor! ¡Vos, los miremos el Señor! Dios, Señor, sois verdaderamente santo, que todas las criaturas cantan tus dudas, porque dais la vida y santificáis todas las criaturas, por Jesús Cristo, Vosso Filho, nuestro Señor, como el poder del Espíritu Santo, que no se saís de reunir para vosotros, como la estrella de la tierra, vos ofersa en la formación de la cultura. Dios, Señor, sois verdaderamente santo, que todas las criaturas cantan tus dudas, como el poder del Espíritu Santo, que todas las criaturas cantan tus dudas, que todas las criaturas cantan tus dudas, que todas las criaturas cantan tus dudas, sonido de Free As seller porρά por la llam Dennis palabra. Letžiaenciira, que todas las criaturas cantan tus dudas, que otro de la Iglesia de sus dudas, que todo el Espíritu Santo, listens a tu credit. El Espíritu Santo y serán escrílico en la carne de las cuerdas apostas, que todo las dayas cantan tus dudas, Amén. 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 el sacrificio de reconciliación. Dice, Señor, la salvación y la paz al mundo del entero. Confirmai a Vossa Iglesia en la fe y en la caridad a lo largo de Sua peregrinación en la tierra. Como Vosso servo, Pablo Bento, Nosso Bispo Pedro y todos los bispos, y ministros sagrados, y todo el pueblo por Vosso redimido. Atendid en mi mente las preces de esta aleluia y Vos dignastas reunirnos en Vosso presencia. Reconcluz a Vos, Pai de Misericordia, todos los Vosos julios dispersos. Memoráis de los Vosos hermanos concúnticos y de todos los que moraron en Vosso amizade. Acolhevamos la bondad de Vosso redimido, donde también los esperamos ser recibidos, para viviérnos con Dios eternamente, en Vosso gloria, por Jesús Cristo, nuestro Señor, por Él le concedemos al mundo, todos los Vos dedos. Amén. 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 Señor Jesucristo, que desejas a los Vosos Apóstolos, 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 ¡Gracias! 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 Señor, ¿Tienes ti admirado el sacramento? ¿Tienes ti opinión de la revolución y la vida? ¿Tienes ti opinión de la revolución y la vida? ¿Tienes ti opinión de la revolución? ¿Tienes ti opinión de la revolución? ¿Tienes ti opinión de la revolución? ¿Tienes ti opinión de la revolución y la revolución? ¿Tienes ti opinión de 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 la revolución? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!